Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, intentando explicar cosas que puedan parecer difíciles de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Hoy lo que vamos a ver es un nuevo modelo que sacó Stability AI, que es su primer modelo de lenguaje y qué es lo que se viene próximamente. Cómo funciona, vamos a hacer una demo y vamos a ver también un poquito de dónde es que sale la data que se usó para entrenarlo. Así que vamos a dividir el video por partes. Primero me gustaría empezar con el anuncio que hizo Stability AI, después vamos a ver una demo y después finalmente vemos de dónde es que viene la data que se usa para entrenar estos modelos de lenguaje tan grandes. Así que primero que nada vamos a ver, yo justo ayer saqué un video y entre que salió el video, esta gente anunció y hizo un release de su modelo de lenguaje que se llama Stable LM. Es el primero de una serie de modelos que van a estar saliendo de Stability AI. Así que primero que nada vamos a ver el anuncio y así vemos un poquito de información sobre este release que se hizo. Primero que nada, ¿qué es Stability AI? Stability AI es, y esto lo vimos en el canal miles de veces ya, Stability AI es una empresa, es interesante porque no es ni privado ni público, sino que es lo que se conoce como un colectivo de investigación, Research Collective. Y lo que hicieron fue, algo bastante interesante, se fueron con un proveedor de nube, que en este caso sería AWS, y básicamente dijeron, mire, vamos a hacer un contrato de muchos años donde ustedes me dan una cantidad increíble de GPUs y yo les pago un dinero, pero deme un descuento. Entonces, básicamente lo que tienen es una supercomputadora disponible para hacer lo que quieran. Uno podría decir, está buenísimo esto, pero ¿de dónde sale la plata que va a pagar esto? Bueno, según palabras de EMAT, que es el CEO, la plata va a aparecer, no te preocupes, lo que estamos haciendo es tan zarpado que en algún momento nos vamos a llenar de plata. Más o menos es así como es que se está haciendo. Así que acá tenemos el listado mundial de dónde están estas GPUs, las A100, que son por el momento las mejores GPUs de NVIDIA para entrenar este tipo de modelos. Así que aquí podemos verlo. Esto pueden verlo como una carrera armamentística, casi, donde el que tiene más GPUs va a tener, obviamente, la posibilidad de hacer modelos mejores y mejores. No sabemos cuánto tiene, en este caso, OpenAI. Se dice que tiene un clúster de unas 25.000 GPUs, así que estaría número uno en este caso. Estabilidad AI lo tenemos acá, 5.408 GPUs. Top 10 del mundo. Vamos para atrás. ¿Qué es lo que hizo esta VTA AI? Hace un año, aproximadamente, hizo un release de Stable Diffusion y desde ese momento la comunidad Open Source empezó a usar este modelo para hacer miles y miles de variaciones. Así que hoy, o ayer, en realidad, sacaron su primer modelo de lenguaje, se llama Stable LM, que es este que tenemos acá. Entonces, por ahora están sacando la versión alfa del modelo, que son dos, tienen dos tamaños. Uno es de 3.000 millones de parámetros y otro de 7.000 millones de parámetros, pero van a estar viniendo dos modelos nuevos pronto, de 15 y de 65. También dicen que tienen planeado un modelo de 175.000 millones de parámetros. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro, digamoslo, que es como un espacio que tiene el modelo donde va a guardar información. Esa información es la que saca del texto que le dimos para que aprenda. Más o menos se necesitan unos 20 tokens por cada parámetro que tenemos. Así que se pueden imaginar que si tenemos 175.000 millones, se necesitan una cantidad de tokens increíble para lograr un modelo que, digamos, no sea subentrenado. Generalmente, GPT-3, por ejemplo, cuando salió fue subentrenado. Muy poco texto para la cantidad de parámetros que tenía. Bueno, ¿qué es lo que sacaron entonces? Sacaron el primero, una versión alfa. Esto significa que todavía el modelo se está entrenando, pero ellos querían sacar las primeras versiones para que empecemos a probarlo. Hicieron dos versiones. Una es un modelo base de lenguaje. En este caso, lo que es un modelo base es un modelo que puede predecir el próximo token. Simplemente. Y lo hace esto de manera estadísticamente estable, digamos. O sea, no es que está sesgado para contestar de una forma particular. Ese es el modelo 1 del que hicieron el release. Pero también hicieron un release de un modelo que está fine-tuneado en instrucciones. Y para hacer esto, lo que hicieron es, usaron a estos datasets que tenemos acá. Alpaca, que es de Stanford, GPT-4 All, que es de una startup, Dolly, que es de Databricks, HH, que es de Antropic. Todos estos datasets, o la mayoría de estos datasets, como Alpaca y GPT-4, son datasets que no se pueden usar de forma comercial. Así que estos tienen una licencia no comercial. Esto lo estuvimos discutiendo bastante en el canal. ¿Por qué es importante tener modelos que sean completamente abiertos? Porque esto significa que se pueden usar, que las empresas pueden invertir dinero en ellos y pueden mejorarlos. Porque tenemos ese incentivo económico de decir, mira, yo mañana, el día de mañana, me genero mi propio modelo y lo vendo, por ejemplo. O creo una aplicación donde mi modelo es el que, digamos, está debajo de ello. Podemos ver un par de ejemplos. Igual vamos a ver una demo. Pero acá podemos ver un par de ejemplos de cómo es la conversación. ¿Qué le dirías a un amigo que se está graduando de la escuela? Le diría que se tiene que sentir orgulloso de ellos mismos y de sus logros, etc. Por favor, escribime un email. Acá podemos ver un mensaje. Escribí una batalla de rap épica entre las redes neuronales de convolución y AI simbólico. Y bueno, escribime un programa en C que pueda calcular el significado de la vida, etc. Y acá podemos ver los resultados que estamos teniendo. ¿Cuál es la idea que está detrás de esto? Es básicamente tres cosas que es lo que quiere hacer esta VTAI. Primero quiere hacer que estos modelos sean transparentes. Esto significa que, a diferencia de OpenAI, donde nos dieron un technical report, que en realidad no dice nada de, por ejemplo, cómo fue entrenado el modelo, qué hacks se usaron para entrenarlo, de cómo es la data que se usó. No tenemos mucha información. Simplemente sabemos que funciona y tenemos algunos benchmarks de cómo funciona, pero no sabemos realmente debajo de toda esta estructura cómo es que fue hecho. Entonces, lo que quiere hacer esta VTAI, en este caso, es algo que sea completamente transparente. Entonces, organizaciones pueden tomar estos modelos y crear modelos nuevos. De nuevo, esto es parecido a lo que pasa con Stable Diffusion. Tenemos un modelo base, 1.4, 1.5, 2.0, 2.1. Y después las personas toman esos modelos y generan sus propias variaciones. Y podemos ver eso en distintos lugares. El segundo es que esto sea accesible. Esto es interesante, porque vimos el tamaño de los modelos que querían hacer. O sea, los que sacaron ahora son de 3, uno de 3.000 y uno de 7.000. Pero después está también el de 15, 30, etc. La idea de estos modelos es que se pueda correr en un celular, por ejemplo. O que se pueda correr en alguna placa de video local. O sea, que podamos tener en nuestra casa. Que esto no esté solamente disponible para grandes organizaciones que pueden pagar GPUs enormes o servicios en la nube, por ejemplo. Y el tercer punto, el tercer pilar, es que esto sea que dé apoyo. Que no reemplace a las personas. Lo que está haciendo esto es, no están construyendo una inteligencia artificial general. Lo que están haciendo es, esto es un modelo regresivo, autoregresivo, que predice el lenguaje. Y que puede servir como una herramienta para asistir a las personas a escribir mejor, a codear mejor, etc. Y bueno, estos modelos están en GitHub y van a sacar un Technical Report muy pronto. Y también van a empezar a colaborar, digamos, con Open Assistant y otros programas open source para hacer estos datasets gigantes. Vamos a, antes de meterme en esto. Bueno, primero les muestro acá y después vemos un poquito. Entonces, este es el repo. Acá ustedes se pueden meter y pueden ver una notebook. Ahora les voy a mostrar una demo. Pero acá pueden ver un poquito los modelos que acaban de sacar. Tenemos los modelos bases, que era lo que les comentaba. Y el modelo tuneado, Instruction Tune. Y acá tenemos los checkpoints. Y bueno, con cuántas datas entrenó y bueno, la cantidad de parámetros que tiene cada uno. 3.000 y 7.000. Y tenemos una web demo del de 7.000. Pronto lo que tendremos son estos otros tres modelos también. Finalmente, este es el código que tenemos que correr. Y acá hay un par de ejemplos también que podemos ver. Y bueno, lugares donde ha fallado en este caso. Sí quería decir una cosa acá. Porque ya había compartido ayer que hubo una meetup acá en Londres. Donde apareció el CTO de Stability AI y dio un roadmap. Y públicamente anunció que están trabajando en Stable Chat. ¿Qué es lo que tiene, lo que está diciendo EMAT en este caso? Que es, miren, los modelos que acabamos de sacar son Instruction Tune. Los modelos que tengan este Reinforcement Learning from Human Feedback, que vimos un video de esto, todavía no salieron. Y es lo que va a ir saliendo en los próximos meses cuando esto pasa de Stable LM a Stable Chat. ¿Qué es esto? Instruction, Fine Tune, bla, bla. Bueno, si nos vamos otra vez al paper original de OpenAI. Esto fue lo que salió un año antes de ChatGPT aproximadamente. Vemos que hay tres pasos. El primer paso es esto de Instruction Tuning. Que es, tomamos el modelo base, le damos instrucciones y con eso entrenamos un nuevo modelo. Que ya está sesgado. Está sesgado en contestar de la forma en la que le dimos las instrucciones. Después tenemos un segundo paso, que es donde tenemos un modelo de ranqueo que nos dice esta respuesta que se generó fue buena, esta fue mala. Tratá de generar más de las que son buenas y menos de las que son malas. Y es más, si generás, si contestás de una forma que es discriminatoria, por ejemplo, penalízalo muy fuertemente. Entonces no queremos que contestes de esa forma. Y el tercer paso es hacerle esta iteración en el entrenamiento del modelo, donde premia las buenas respuestas y castiga las malas respuestas. Y eso lo hace iterativamente. Bueno, lo que acaba de sacar esta BTII es esto. Paso 1. Paso 2 y 3 es lo que van a hacer en estos próximos meses, cuando pasan de StableLM a StableChat. Si quieren ver los modelos, los tienen acá, en la página de HimeFace. Están acá. Alpha 3B 7. Tune Tune. O sea, tenemos cuatro modelos que acabo de sacar esta BTII. Esto se lo paso como unos datos, así que estuvo tirando de mat estos días, que me parecieron interesantes, es cuánto sale. O sea, porque acá la gente dice, che, loco, es bastante difícil hacer un modelo bueno, ¿no? Y dice, sí, porque tiene que ver todo con experimentar. Y cuenta un poquito su experiencia, ¿no? O sea, 150.000 horas de A100 es lo que salió, es lo que salió entrenar la última versión de StableDiffusion, pero experimentar fue mucho más. ¿Cuándo decimos? Cuando decimos... A ver si tengo este Cloud GPUs. 150.000 horas. ¿Qué significa eso? Porque tenemos que también tener ese dato en la cabeza. 32 mangos. 150.000 dividido 8. Esto nos da la cantidad de horas de esa instancia, por ejemplo. Y ahora le ponemos 32.77. 600.000 dólares es lo que salió a entrenar la última versión de... La última versión de StableDiffusion, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como una... De forma de tener una comparativa, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos, ¿por qué es importante que salgan este tipo de cosas? Porque acá, detrás de esto, hay millones de dólares que alguien usó para entrenar estos modelos. Pero después, el fine-tuning es mucho más económico. Lo importante es tener estos modelos base de... En este caso son en inglés, pero una vez que empiecen a salir más en otros idiomas, esa es la parte importante. Así que, bueno, vimos todo esto. Acá hay unos benchmarks que estuvieron saliendo. Lo que dicen es que básicamente el modelo no es bueno, es bastante malo. Pero, bueno, hay un poco de discusión. Ahí lo dejo todos los links, los dejo en el chat para que ustedes lo vean. La diferencia es que hay que agregarle... Cuando se hace la prompt, hay que agregarle esto, user, dos puntos, y después pasar la prompt y correr los benchmarks de nuevo. Así que, no me voy a poner a hablar mucho de esto porque no sé si los hicieron así o no. Y eso va a cambiar el resultado, ¿no? Pero, bueno, en general, no fueron espectaculares. Bueno, vamos a hacer una demo rápida. ¿Cómo es esto? Hay una notebook. La notebook está acá. Si se meten acá, en notebooks. Este libro, el M-Alpha, se meten acá. Van a ver esto y le dan a Open & Collab y les va a abrir esta notebook que tenemos acá. Un detalle, sí, les voy a decir, es cuando estén corriendo esto, pónganlo acá, el D-Type, pongan B-Float 16 y después Loading 8-Bit. Esto lo que va a hacer es que les cargue el modelo en unos 10 GB, aproximadamente 7000 millones de parámetros en 10 GB, que es bastante poco, está bueno. Y esto va a poder correr. Si no lo hacen así, no les va a alcanzar la memoria de Google Colab para correr esto. Entonces, una vez que lo tenemos acá cargado, hacemos una pregunta. Me podés escribir una canción sobre un pirata en el mar y acá podemos ver los resultados, ¿no? Estoy navegando en los mares altos. Yo soy, bueno, se hizo la de, ¿cómo se llama? De este tema de los 70. Bueno, un pirata en el run, sailing, etcétera, ¿no? Bueno, acá se las dejo esta como demo de Collab. Yo lo que sí hice, estuve charlando un poquito acá con el chat que tienen en High Face. Está bastante interesante la conversación. Le digo, eh, loco, ¿cómo andás? Me dice, no, la verdad que no, muy bien, no, muy bien. Gracias por preguntar. Estoy seguro que hay cosas que podría estar haciendo mejor, pero te voy a avisar si se me ocurre algo. Ah, no, loco, ¿qué te está pasando? ¿Estás triste por algo? Le pregunto. No, la verdad que no, pero hoy me metí en las noticias y, bueno, hoy no estoy teniendo un buen día, la verdad. Tengo otras memorias y cosas que me gustaría hablar hoy, pero no sé cómo empezar. Interesante, ¿no? O sea, el chatbot me está preguntando a mí, que le pregunta a él casi. Bueno, yo te puedo ayudar. Empezá por el principio. Acá le estoy preguntando un poquito a ver si me puede hacer la instrucción, ¿no? Porque este es el que está entrenando instrucciones. Entonces yo quería que me empiece a pensar por partes. Entonces le digo, bueno, dividí tu pensamiento en cinco áreas, describílas en detalle, no te ahorres ningún detalle, ¿no? Bueno, acá empieza a decir cosas, qué sé yo, se fue al parque, se puso a verlo, se sentó en un banquito, se puso a ver los árboles, dice, bueno, lo pude oler los árboles y etcétera. Se hizo un té por acá, acá se hizo una taza de té, etcétera. Y acá yo le empiezo a preguntar porque, vamos a volver otra vez, ¿qué son estos modelos, no? Esto es una representación estadística de un montón de texto, o sea, es la distribución con mayor probabilidad de aparecer en base a lo que nosotros le dimos acá y las conversaciones previas, ¿no? Pero no es que no hay un nivel de conciencia en esto. Por eso este dibujo que le pusieron acá es un stochastic parrot, ¿no? Hay un paper de Google que dice esto. Los modelos de lenguaje son básicamente esto, son, o sea, parroches stochasticos, repiten sin entender. Y eso es lo que podría estar haciendo acá, ¿no? Bueno, acá le hago unas preguntas, ¿no? Como cómo te sentís, etcétera. Es interesante estas conversaciones, ¿no? O sea, fácilmente, si estos modelos fueran un poquito mejor, yo creo que sería difícil diferenciar entre un humano en general. Esto estoy hablando, en general, entre un humano o algo que tiene conciencia y no tiene conciencia. Porque es, en imágenes, cuando generamos imágenes, esto, por ejemplo, es como muy fácil darnos cuenta si es una imagen verdadera o no. Pero en lenguaje es más difícil darse cuenta si lo que se está generando es verdadero o no. Finalmente quería hablar de una cosa también que es, ¿de dónde sale toda esta información? ¿No? Hay un artículo bastante bueno en The Washington Post que dice la lista secreta de sitios web que hacen que ChatGPT suene tan inteligente, ¿no? Y no me voy a meter a analizar todo, simplemente decir, bueno, de acá es donde sale el texto, ¿no? Podemos ver 16% sale de acá, 13% de acá, 9%, etc. ¿Y cuáles son los sitios webs? ¿Por qué es importante esto? Porque estos sitios webs son los que van a, o sea, las conversaciones que se dan ahí adentro son las que van a estar, básicamente, respondiéndonos después a nosotros. O sea, cuando nos contesten va a ser que nos van a estar contestando con el tono de Instructables, por ejemplo. Y acá pueden ver un poco el artículo. Se los dejo también en la descripción para que lo prueben. Es interesante, ¿no? Si lo vemos acá, van a ver que, o sea, son varias páginas, ¿no? Pero pueden ver que muchos de los tokens vienen, por ejemplo, de patentes o de Wikipedia o de Script o de New York Times. Obviamente estos diarios, ¿no? Tienen una ideología también, ¿no? Y son varios. La idea sería que, como son muchos, probabilísticamente se equiparen, ¿no? Pero siempre tiene que haber algún tipo de decisión cuando se están armando estos datasets. Me pareció interesante. Obviamente salió otro modelo más, open source. No voy a hablar de este. Pero lo que sí me pareció interesante es, en esta conversación de dónde salen los datasets, es que Reddit, a Reddit lo están cagando, en realidad. O sea, Reddit tiene una API y vos podés, básicamente, generar tu dataset de toda la información que tiene Reddit. Y para eso es bastante económico, para una empresa como ChatGPT, hacer esto, ¿no? Entonces ahora lo que está haciendo es, va a empezar a cobrar plata para acceder a la información de Reddit. ¿Dónde podemos ver que Reddit existe? Bueno, acá hay un ejemplo con ChatGPT, donde esto es GPT4, ¿no? Y yo acá lo que estoy haciendo es, le digo, escribime una historia sobre cómo subir una escalera. Escribí con un strong Argentinian accent, ¿no? Había una vez en un barrio de la CAP y bueno, esa era un pibe llamado Juancito. Juancito era un pibe piola, pero tenía una meta reambiciosa en su vida. Quería dominar el arte de subir la escalera, pero no cualquiera. Un día después tomaron unos mates, juntar coraje. Juancito se plantó frente a la escalera y dijo, loco, hoy es el día. Voy a subir esta escalera como un campeón. Sus vecinos que estaban ahí, bla, bla, bla. Vamos, Juancito, vos podés pibe. Bueno, ¿cómo es que sabe hablar así? Reddit, Reddit. Si yo acá le vuelvo a decir, loco, muy buena historia. ¿La podés reescribir pero con un acento argentino aún más fuerte? Había una B en un barrio de la CAP y un guacho llamado Juancito. Juancito era un guacho piola, pero tenía una meta reambiciosa. Quería dominar el arte de subir, pero no cualquier escalera, sino la escalera. Su vecino que estaba andando en el Juancito, etc. Bueno, ¿de dónde sale esto? Una B arriba. Bueno, esto, la forma de hablar de esta forma solamente sale de Reddit. Y esto es lo que está diciendo acá. Reddit está diciendo, si querés usarlo, si querés, tu modelo quiere aprender a hablar como con esto, Stronger Christian Accent, o Colombian Accent, o Chilean Accent, me vas a tener que empezar a pagar. Y yo voy a tener que ganar un poco de dinero de estas cosas que estás haciendo. Así que es interesante cómo se va dando esta conversación. Finalmente, les quería contar una última cosa, que es este modelo, Stable LM, está entrenado en un dataset que van a hacer open source, que es de 1.5 trillones de tokens. Esto es un montón. Para que se hagan una idea, GPT-3 se entrenó con 0.3 trillones de tokens. Y les salió millones de dólares hacer ese dataset. Así que que esta gente lo haga open source, uno de este tamaño, es muy bueno. ¿De dónde sale esto? Sale de lo que se hizo con The Pile. ¿Y qué es The Pile? La pila es esto que tenemos acá. Que son 800 gigas de texto, básicamente. ¿De dónde sale el texto? De cualquier lado. Un poquito de internet, un poquito de Reddit, un poquito de Common Crawl, un poquito de libros, un poquito de Wikipedia, un poquito de Archive, un poquito de patentes, etc. Y así arman este dataset de unos 300.000, o sea, 0.3 trillones. Así que podemos ver que ese de 1.5 es 5 veces más grande que esto. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de 300.000 millones de parámetros, de tokens. Si yo cuento la cantidad de palabras que tiene el Quijote, son 430.000 palabras. Esto en tokens debería ser unas 500.000, 600.000, 600.000 tokens. O sea, 0.6 millones de tokens. Eso es todos los tokens que tiene el Quijote. Y acá tenemos 300.000 millones. Eso es para tenerlo en relación. 0.6, solo el Quijote. 300.000 millones todo lo que tiene disponible en la pila. Así que bueno, quería... Se hizo un poquito largo, espero que no haya sido muy detallado el video. Díganme cualquier pregunta que tengan en los comentarios. Pero apenas salió esto y quería por lo menos charlar un poquito de eso para armar una discusión. Que estemos todos al tanto de lo que está pasando en esta área. Así que les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.